Osea, spawneas con una puta moto Que vergas Spawneas con una puta moto Que puta madre esta pasando con Crazy Epoch Que vergas esta pasando con Crazy Epoch En Chernarus Daisy Arma 2 Que bueno, que por cierto Ese culo zombie que esta ahi Me esta poniendo Los 25 centímetros de verga dormida Que tengo, que no se les haga agua El culo Esperando que el personaje sea creado Que verga bebe jesús Estas ahi creando mi personaje Gracias por alentarme bebe jesús Solamente espero que en este episodio Me vaya muy bien Gracias El nomine patria, el nomine hijo Espiritisanti Amin, lo dije en latin Para la gente que me sigue desde Israel Israel, Israel Siempre viva Israel Israel, Israel Ay la diosa de los niños Hermesa, cerveza Quiero mas puta cerveza Cuando a mi mamita le veo el pezoncito Creo que le va a salir Cerveza de barril Wey que pedo con el pinche chamaquillo Que anda bailando ahi break a la verga En la pinche alberca Y su puta madre Que habrá pasado de ese niño De hecho lo voy a buscar en google A ver si logro encontrar su face Ah porque ahora los chavos Ya dicen face Bueno dicen facebook Hijos de su pinche puta madre Digan facebook culeros Voy a ver si encuentro el facebook De este chamaquillo De este plebe Como dicen pues ya saben Los camaradas De allá de Bucholandia Y pues ver que vergas Que verga bebe jesus Tienes mas de puto tiempo Creando aqui este Este veneno mono Que puta madre Bueno ya tenemos aqui Veinte minutos Esperando a que bebe jesus Termine de crear mi personaje Seguramente esta tardando Porque le esta agregando Un calibre gordo A ese personaje Ya saben Obviamente lo hace A la semejanza De Kernoski semental Seguramente esta moldeandole La chompeta En este momento Un beso para ese culo zombie Ahí pueden ver La autenticidad De Kernoski semental Que no estoy utilizando Nada modiado No obviamente Estoy limpio De todo pecado Que yo que yo Aquí el kernel Y bueno así es El dia de hoy Les traigo Un episodio mas De daisy A la vieja escuela Ja 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 Que por cierto Estoy jugando Daisy epoch En chernarus Y fíjense que este servidor Esta bastante interesante Porque según tenia Mas de 60 mods instalados Y como un millón y medio De putos vehículos Wey que puta Donde cabe tanto puto carro En el mapa No lo entiendo wey Pero bueno en fin Vamos a ver que personaje Vamos a escojar Que por cierto Tengo bloqueado Verga wey Se supone que este es MyMate wey Me imagino que los vas desbloqueando Conforme vas obteniendo puntos O alguna mamada así O quizás como aquí dice VIP no Superhero Hero De Dirty Bandit No mames Este pinche bandido En cualquier puto servidor Te lo dan Y aquí lo tienen En este servidor Como que es el vergas No wey El vergas El vergas Bandido Takistaní Oye de hecho Estos se ven mas chingones Cabron Hey como yo soy el padre Pues si Ah wey Mi personaje se llama El padre Así que soy el padre Ahora ruso El padre Me llamo My Mi nombre Es el padre My friend Ok vamos a seleccionarlo El padre Verga wey Oh puedo escoger Donde quiero aparecer Verga wey Que hermoso servidor Con razón tiene mas de 60 o 70 mil mods Decía el servidor Yo no tengo la culpa cabrones Ok puedo este Aparecer en salchicha Digo Solsnichi No Kamenka Electro Electro Ahí creo que vamos a encontrar El desmadre wey Y de hecho Voy a spawner con arma Estaría el vergaso no Así que vamos a spawner Nene Wey What the fuck cabron Más putas opciones O sea puedo spawner Como yo quiera Por aire O por Por aire O estaría chingón Vamos a ver Que verga Solamente espero que me den Paracaídas Si no Ok Oh what the fuck Ok Puedo poner en tercera persona Verga no mames Ven esa madre El que me dieron Me dieron el mas puteado Wey Se pasan de cabeza Oh what the fuck Get wrecked Wey que vergas Abrí paracaídas ¿Dónde aparezco? Ok Aquí está Electro Ok Voy a aparecer para acá Para acá Vámonos más para acá Vergas Voy a aparecer ahí cerquita Voy a caer cerquita De esa madre Oh a ver el paracaídas A huevo A huevo Vamos Vámonos A la puta guerra culeros Ahí viene el pinche padre Hijos de su puta madre Váyanse persinando culeros Que les voy a dar muerte Muy pronto Los voy a ver en el cielo Hijos de perra Aguanta aguanta ¿Por qué alguien me marcó? ¿Por qué hay alguien eh? Me marcó algo ahí en color Como amarillito Wey no sé qué chinga O sea Chernaru central eléctrica Wey wey ¿Por qué esta madre está en español? En mi puta vida había visto Arma 2 en español Wey Nos vamos a reparar Además creo que tengo arma Ah espero no me mate Nooo Oh que bien Oh wey Vergas aparecí con arma En el nombre ni patria En el espíritu santo En el nombre ni patria Espíritu santi Amén What the fuck What the fuck What the fuck ¿Por qué le están disparando A un padre wey? O sea yo vengo a hacer justicia De todos los zombies Por cierto Esta madre es epoch cabrón Así que no sé si han suplantado Algunos de los zombies Ya han puesto trabucos Aguanten Déjenle subo mis headsets Porque escucho disparos Seguramente ya me vieron Que vergas wey Vieron a un pinche padre Obviamente soy muy vistoso Además No además Oh top Ahí veo un zombie abajo cabrón Ahí veo un zombie abajo wey Nada más esperar a ver movimiento O donde ver No 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 Cuando yo venía bajando En el pinche paracaídas Me pareció haber visto Allá hay otro zombie Me pareció haber visto Unas letras en amarillo cabrón Así que Por aquí fue más o menos En esta área Les estaba diciendo cabrón De que Verga que les estaba diciendo Ya se me olvidó Lo que les estaba diciendo cabrón No tengo ni puta idea Aguantan Aguantan Mira alguien creo No no Todo tranquilo Todo tranquilo Nada más el problema Son los putos zombies Ah ya me acordé Les estaba diciendo Que si recuerdan Que en arma 3 En Epoch Pusieron los pinches Trabucos Pusieron los magos Esos culeros Ojalá que aquí En DC arma 2 Hayan puesto A lo mejor quizás Una No sé Algo que suplante Algunos zombies Para hacerlo Más interesante Si no Pues igual Con toda la puta Bola mamada De mods que le metieron Verga Esos disparos Son atrás Y es un calibre Gordo wey Jason kill it By long weapon Una MS4 Wey verga wey 201 kilo 201 metros Les estoy diciendo Que ese disparo Es de acá atrás Nada más que Al padre no le disparan Pues porque Saben que Si le disparan Al padre Estarían cometiendo Un pinche pecado A la verga Cuidado putos No No ¿Dónde lo habrán matado A ese cabrón? Merga Ahí viene el zombie Pinche zombie mecánico Vamos a ver Si hay un cabrón Muerto en las escaleras Significa que El verga Está mirando Pues aquí no hay Nada que lootear Igual No sé si el arma Que traigo Está silenciada Igual voy a matar Zombies Aquí me vale Verga Vengo a hacer Desmadre Putos Chingar a su puta madre Aquí hay algo Aquí hay algo Hay una G17 Vamos a ver Merga wey No me acostumbro todavía O sea como Ando jugando arma 3 Y ando jugando Voy a agarrar las chemline Porque ya saben que aquí Si se hace de noche Merga Algo Miré que viene acá Algo entre mis Entre mis vistas Alcancé a ver algo De hecho trae arma principal A ver No no Acá hay algo Aquí hay algo Tomar antibióticos Merga Putos zombies Hijo de tu puta madre Pinche señor policía No mames No se ni cuantos cartuchos Me dieron Ahorita voy a verificar Ese pedo Aguanzar Que había aquí Antibióticos No se si sean útiles Aquí En esta versión Verga Están viniendo Un vergo de zombies Voy a echar Pinche pan melendres Puto pan melendres Déjame cabrón Ya dije que no quiero Pan hijo de perra Verga Y hay una mini pussy Donde le cabrón O sea Cuantas balas tengo Por cierto Tengo bastante No mentira Tengo un solo cargador Igual va a valer verga Pero aquí me pueden matar Acuérdense que Estamos escuchando Alguien que estaba Disparando con Un arma desde En casa La monda Pero por eso Vamos a agarrarla acá Ahí está la K Ya con eso Al menos No será una No será un arma Muy efectiva Porque de hecho El arma que dejé en el piso Es más efectiva Que esta wey Que la K Ya que no es la K La K-47 De calibre gordo Sino es la K-74U Si no me equivoco Que es un calibre Un poquito más pequeño Pero igual puede ser De hecho no estoy seguro Cabrón Para que verga Le estando diciendo mamás No estoy seguro Si el calibre De la K-74U Es igual Que hay aquí Esta madre Que es Bala de plata O que vergas decía Pala afianzar Que es lo que me llevo Donde la pongo La puedo poner aquí No Pero no me la quiero llevar Porque a lo mejor Voy a reemplazar algo De lo que traigo ahí conmigo Y no la quiero utilizar Así que Vámonos De hecho Aquí para correr Ocupas darle Dos clics Hacia adelante No es como En el pinche arma 3 Que uno está acostumbrado A picarle el chip Y listo Verga wey Todo este cagadero Que tienen aquí Que puta madre es Cabrón Donde estarán Esos hijos de puta Wey Ey por cierto Esto no es Este Daisy Tetris Este es este Daisy en arma 2 Daisy ya saben El viejo El legendario El único El mejor Wey Pinche policía Te dije que yo No te iba a dar donas Cuero Toma Maldito Eso es lo que tienes Por meter Uy esta arma Está buena Se me hace que es como La que traía Nada más que Al igual que la otra No hay cargadores Ay cabrones Le di en la pura cabeza Le di en el cuello De hecho Verga El poder de la bala El poder de la bala Fue un poquito Con retroceso Se me hace que hay loot Pero con el cagadero Que estoy haciendo Pinche soldado No manes Pinche soldado Mamón Pinche soldado Hijo de puta Verga El cagadero De zombies La verdad No les voy a mentir Cabrón El día de hoy Ando haciendo Puta Un MK12 Ay que arma Tan preciosa Que arma Tan preciosa Ahorita en este momento Tango Traigo ganas De una puta Tráiganmela ya Si carnel Ahorita te llevo A mi mamá Ay no mames Pinche suscriptores No sean mamones No sean mamones No sean mamones Vamos a ver Si encontramos un cargador Oh Aquí hay algo Ah son igual balas Para la G-17 Yo creo que la G-17 Es como el equivalente De la Makarov Este En pinche No 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 aguanta No ni vergas What the fuck What the fuck Ese disparo Fue más cerca Aguas Ese disparo Me pareció Muy cerca No tan cerca Como aquí afuera Pero Arriba de un edificio Que vergas Hay aquí arriba Es un electrocutador De huevos O que es esto Cargador Nada me sirve Aguas Escucho un disparo Por aquí cerquita Ya lo escucharon Cuidado Vamos a movernos Con precaución Modo táctico Vergas El zombie chango El zombie chango Zombie chango Minero Eso no es un soldado Es un puto minero Verga Por cierto Ahorita que estamos Hablando de mineros Que pasó Con los chilenos Mineros O sea Me acuerdo Que se hicieron Como una especie De celebridades Allá en Chile Verga Son un mecánico Vete a la verga No me has visto No me has olido La verga No hijo de tu madre Verga Puto zombie Hijo de tu pinche Puta madre Tenías ¿Por qué tenías Que hacerlo Maldito Estoy sangrando No estoy bien Estoy bien Al cien O al menos Como que le bajaron El daño A los zombies Le bajaron El daño A los zombies Porque Con ese vergaso Uy de hecho Se puedes meter ahí No sabía Oh Hey ¿De dónde? ¿De dónde cabrón? No mames El padre Ha sido Get Rek Puto padre Hey Hay que dedicarle Un pequeño Tiempo al padre Unos minutos Porque ha caído En combate La verdad es que Esta madre O sea Este servidor No les voy a mentir El problema Del servidor que tiene No puedes jugar A editar esta misión Chingo Así Chingan a su madre Pues si no soy El pinche administrador Que vergas Les digo Lo único malo De este servidor Que tiene Es que Como toda la gente Vean Spawneas con una arma Y dice que spawneas Con una moto Wey ¿Qué puta madre Es eso cabrón? O sea El peor es que Comience sin nada Me metí al servidor Porque No les voy a mentir Me llamó la atención El título Y quería ver Que chingados Había Pero wey Voy a ser una putita Si una putita Que muestre su culito Que rico culito Wey Les estaba diciendo Wey Les estaba diciendo cabrón Daisy es tan alone Ahorita está pasando Por un momento En el que casi nadie Lo quiere jugar Wey Porque No sé que han estado Haciendo Ahorita el loot Según tengo entendido Está roto a la verga Se me hace que la cagué Wey Al ponerme Este El pri Wey ¿A poco este es el padre? Wey No mames Ni parece padre ¿No hay una ropa aquí Pa puta? ¿O qué pedo? Oh O sea Dependiendo el tipo De mono que escoja Es el arma que me dan Verga O sea O sea Vean Vean esta pendejada Wey Que racista Los hijos de puta Wey O sea Si es americano O sea El muricano El americano Usa una pinche M4 No el calibre más gordo Si es takistani Pues una K74 A ver ¿Por qué verga No le pongo una K Wey Acá Una pinche K47 Este verga Se usa No mames ¿Cuándo habrán visto Un pinche padre Con metralleta cabrón? No mames Un piloto Bueno El piloto Vean Tiene calibre más gordo No mames Pinche No esta madre El piloto Definitivamente Voy a aparecer de nuevo Por aire Ay para que se me vea El culito ¿Dónde me voy? A Cherno No es que Electro está medio Maníaco ahorita Voy a Cherno Voy a Cherno Y voy a spawnear Por aire Para ver si puedo Caer arriba del edificio Sería una mamada Wey Eh cabrón ¿Dónde quiere que lo tire hijo? ¿Dónde quiere que lo tire miñero? A donde quieras papito Voy a Chernoski Ahí voy a conocer Un mentado kernel Que tiene una ver Sácase a chingar a su madre Aquí no vengo Con cuentos gays Ah pinche piloto mamón Ey ¿Dónde está? Ira me tiró afuera wey Voy a caer en medio wey Vamos 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 We are the champion My friends Pam 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 ¡Ábrelo pendejo! I'm the keep up fighting To the end Ay me golpeé la pepa Ah pinche monita mamona wey We are the champion ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cliente, cliente a la vista! ¡Ey, detente ahí! ¡Toma, puto! ¡Has sido matado por Panochita! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver si no me ponen, wey, pinches copyrights porque la verdad es que canto casi casi que igualito que que Freddy Mercury, la verdad. La neta, wey. No, no, no tienen que... ¿De cuáles son estas madres? Eh, Stanak. Me voy a llevar estas... Uy, no mames, dos cargadores. Es escopeta esta madre. Pero me voy a llevar las balas porque ya saben, ese verga, no sé por qué verga no traía arma, pero ahora... Uy, de hecho tengo mochila. ¿Qué vergas? ¿Cómo paga? No traía mochila. ¡Ay! ¡Qué bueno que encontraste papel porque ando en mis días, Kernoski! Ya, no te preocupes, mi amor. O sea, es cosas que hace uno como hombre, ¿no? Como macho alfa que se encarga. Oye, cabrón, ¿por qué hay tantas putas pinches estaciones de esta mamada, eh? We are the champion Lata desconocida. Verga, ¿qué será? Una limpia y cerrada lata sin etiqueta. Uy, ¿la puedo comer entonces? A ver. Eh... No, nada más está adorno esa puta. Oh, escuché, me pareció disparos, eh. Me pareció disparos. Yo creo que... El vato ha de ver... Lo han de haber matado. Cuando un cabrón corre así de vergazo a un lugar en específico, es porque seguramente lo mataron y ha de haber dejado loot por ahí, cabrón. Porque, oye, cuachen, aquí lo maté. Aquí le di cuernito Armani, verga, wey. O sea, lo justicía al puto, wey. Oh, 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 si hay buen loot, eh. Oh, aquí creo que hay una... ¿Qué es esta madre? Una mini pussy. Una Lee Enfield. O sea que, en pocas palabras, este servidor ya no es tanto... Bueno, recuerden que Epoch es como una especie de... de... mind chat en el cual te permite construir o craftear ciertas cosas, ¿no? Otra... ¡No mames! ¡Muérete, hijo de tu puta madre! ¡No mames! Ey, vean esa mamada, wey. Ey, no mames, wey. ¿Cuántos cartuchos? ¿Ya me curé? ¿Estoy sangrando? No. Estoy... What the fuck, wey. Verga, ¿tienes algo? Oh, blood, 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 wey. Ey, ¿por qué no puedo, wey? Eh, morfina. Oh. Ey, ¿por qué? Ok, no, aparentemente no me... Oh, ok, ok, ya entendí cómo está pedo este pedo. Ey, ¿por qué? No, ¿la suelto? ¿Y cómo la...? Oh, bueno. Ahora entiendo, ahora entiendo. ¡Ay, no mames! ¿Cuántas pinches balas le disparé? Como un millón a la verga. Ahora, cúrate, pendejita. Sí, kernel, estoy teniendo un sangrado incontrolable. No, no, no tiene que ver la panochita, mi amor. Es eso, es de balas, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Qué verga es esto, wey? Eh, morfina, inyector, cambate, carnelista. Verga, pues cómetela. Verga, con esto nos va a hacer el paro bien machín alivianarnos. Cómetela. Verga, parece que está comiendo pepa. Su puta madre. Vamos a tener que alivianar aquí, cabrón. La neta, sí lo miré de reojo al vato, wey. Pero ya reaccioné un poquillo tarde, wey. Chingarnos todo, wey. Todo lo que tiene este verga. De hecho, ¿me puedo chingar la bolsa de sangre? Creo que no, wey. Oh, sí se puede. Vergas. Gracias por los 155 mil mods que tiene esta madre. No, no me hables así con esa voz. Me das miedo. Oh, qué bueno, eh. Qué bueno. Oye, escucho una voz de un nene. Vergas, viene alguien, wey. Ok. ¿Qué más tienes? Scrap Metal. Un GPS. Un T-Knife. Verga, wey. Estoy bien, estoy bien. Estoy al pendiente, wey. No sé qué es esa mamada. Macarop. Mapa. Radio. Alice Pack. Large. Wey. Oh, wey. Large Goombag, wey. Ay, qué maldito. Bebé Jesús. Gracias por hacer esto posible. Gracias, bebé Jesús. Creo que sin ti no hubiera podido haber hecho esto, eh. La verdad. La verdad. Todo eso lo debemos a bebé Jesús. No mames. Oye, ¿y este pendejo qué estaba haciendo aquí looteando, wey? O sea, aquí ando vergueado, eh. Ando vergueado, pero... Déjame cerrar esta puta puerta, wey. O sea, ¿se dan cuenta cómo... Se dan cuenta cómo... Aún así, wey, aunque tengo mucho tiempo de no jugar DayZ Arma 2. Tengo una preparación bien pasada de verga. Este, de hecho... Déjame chingo unos penkillers, wey. No recordaba que... Aguanten. Aguanten. Eh, ¿ando bien? Ando ya. ¿Ando al 100 o no? Ando al 100ón, díganme si o no. Ando al 100ón. Jared Godwreck. Ok, ahora ando al 100. Vean esta mamada, wey. Puta Jesús. Jesús, bebé Jesús. Gracias por ayudarme. ¡Oh! ¡Oh! Estoy festejando. It's coming down, yeah. Aguanta, 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 aguanta. ¿Cómo vergas me pongo de primera persona? Ok. It's coming down, yeah. It's coming down, yeah. Everybody to do. No, 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 no. Voy a hacer un puto trickshot. ¿Quiere que hagan un pinche trickshot, wey? Un trickshot. Trickshot, mira, trickshot. Eh, a la verga, puto trickshot. Ok, ok, cuidado, cuidado. Vamos a poner mucho cuidado. Ah, ya viene a chingar a su bomba madre los zombies, cara de verga. Ya te dije que no quiero pan, pendejo. Aguas. Puto zombie mono, wey. El zombie mono es el que mama el palo, wey. El problema ahora es si me meto, o sea, me meto al puto cherno. Me meto a cherno o qué vergas hago, wey. Porque básicamente ya tengo todo el cagadero, wey. Bear and them was killed by its invert with weapon AK, wey. Oh, no salió. No alcanzé a ver el nombre, wey. No alcanzé a ver la distancia. Les digo, aquí qué tengo que hacer, cabrón. Porque, pues dado que ya tengo todo y ando al 100 y traigo un vergo de sangre. Y no hay necesidad ni siquiera de comer. Ve al zombie mono, wey. No mames. Pinche zombie suscriptor, cabrón. Deja de seguirme. Lo que hubiera estado chingón en vez de meterle tanto puto mod. Es que pudieran hacer. A la verga, pensé que escuché disparos, pero no eran mis pisadas. En vez de meterle tanto puto mod. Deberían de haber, este, podido. Que uno se pudiera meter a las casas, cabrón. Así como en Daisy Stanalone. Creo que es demasiado pedir, ¿no? Además de que también no mucha gente ya está jugando. Bueno, este servidor está hasta el culo, eh. Está hasta su bomba. Puta madre como Laura León. ¿Qué vergas? ¿Qué chingos tiene que ver Laura León en mis gameplays, eh? No lo entiendo. Vamos a ver. No hay nadie. Es que estoy seguro que la gente que está jugando ahorita. Uy, se ve como que me veo mareado, ¿no? Vean, vean, vean. What the fuck? What the fuck? Me metí alguna droga o alguna mamada. No, les digo. La gente que ahorita está jugando Daisy en Arma 2. Son gente que apenas está... Que lo conoció. O que apenas se está metiendo en el peo del arma, ¿no? O que no pueden, este, costear el arma 3 todavía. Y están jugando esta madre. Y obviamente están, pues, snipeando en las zonas que ya la gente con experiencia como yo sabemos. O conocemos. Obviamente el verga que estaba disparando me sonó como a una M24, eh. Y ese verga debe estar disparando de ahí arriba, güey. Así que... Los departamentos son una buena área a ir, eh. Es una buena área donde... Lootear. El problema es... Que para llegar ahí tengo que pasar sobre esta carretera. Y estoy 100% seguro que hay alguien allá en esa colina snipeando, cabrón. Así que... ¿Qué vergas hago? Bebé Jesús, ilumíname. Sí, bebé Jesús, ilumínanos. Pues... ¿Qué hago? Estoy esperando a ver si escucho un disparo. Si veo a alguien. Si escucho movimiento. Un zombie pujar. Allá arriba no, no creo que haya nadie. Está muy pendejo estar ahí arriba. ¿Qué puta razón está ahí arriba? No, yo creo que debe de haber alguien en esos departamentos. Saben que la mayoría de la gente va a los departamentos a lootear. Pero de todas maneras, me pregunto. ¿Cuál es el motivo de este servidor, cabrón? O sea, ya no hay como que uno tiene que lootear. Porque pues ya traes todo contigo. Aguas, aguas. Escucho un pinche zombie mono por aquí atrás. Tomando el tronco. Según había más de mil vehículos esta mamada. Y no he encontrado ni vergas, güey. Déjenme hacer un chequeo de qué es lo que traigo conmigo. A ver. Traemos soda, ¿no? Lo cual nos va a mantener para correr un buen rato. La neta la cae bien comerme toda la carne. Aunque traigo sangre y no hay bronca. En giant parts también las voy a tirar, güey. Bueno, igual a la camping tent, green. Y lo que no tengo es comida, güey. ¿No traigo aquí otra arma más pasada, de verga? AK-74, que es la que tengo. Lupa magnum. ¿No? Pues... Creo yo que voy a tomar la decisión de empezar a jalar hacia el airfield, güey. La neta no le veo utilidad de estar aquí, cabrón. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. ¿Zombie a mí? ¿A mí? Ese mamada no sé si es un zombie o es un cabrón. Pero parece que es un zombie, ¿no? Sería... Lo voy a dejar, lo voy a dejar al puto, güey. Vámonos. Vámonos, nenucos. Vámonos, nenu... Les digo, me voy a ir al airfield. Creo que arribita de cherno se encuentra airfield. Si no me equivoco, tengo mucho tiempo que no juego en cherno. Además de que no he estado jugando recientemente este... Overpodge, que era el que más me permitía jugar cherno. Porque ya saben que ahí metieron el arma... Que diga, metieron este cherno en arma 3. Pero como había desinstalado el launcher porque tuve que hacer una formateada y todo ese pedo. Y no lo he instalado porque... No sé, güey. Hagan de cuenta que Overpodge es uno de esos mods que me gustan jugarlos. Pero casualmente, como que me agarran moditas, ¿no? No es como el Breaking Point que en realidad me gusta porque mucha gente... En realidad le dedica el tiempo. Y además hay un sistema de cosas que tienes que hacer y que te permiten o te... O te impulsan a querer estarlo jugando más y más, ¿no? No como en Overpodge. En Overpodge entras y construyes una puta casa, güey. Y listo, güey. Ya es todo. De hecho, este pendejo no traiga binoculares. Eso es algo que no me fijé, cabrón. No traigo binoculares, ¿verdad? No, no tengo. Verga, cuánta gente muere aquí, cabrón. O sea, ese es el pedo. Ese es el puto pedo en este servidor. Que la gente se está mate y mate porque, pues, spawnea. No miré si podías spawnear en el airfield, cabrón, eh. Qué pendejo. Pero de todas maneras no estuvo mal. Aquí obtuve dos kills. Una kill bien pasada de verga. La neta... Ay, ay, ay. La puta experiencia, pues. La puta experiencia que uno tiene, güey. Cabrón. Esto es lo que me gustaba del arma 2, güey. Que, por ejemplo... O sea, tiene esa sensación de que los zombies van a... Van a chingar la humanidad, ¿saben, güey? Van a chingar la puta humanidad. Fíjense que ahorita que me acordé de hablar de los zombies... De vez en cuando... What the fuck es esta mamada, güey. Según yo creo que esto era un trader o alguna mamada así. Ay, güey, eso era un... Es un cabrón. Ah, no, no. Es un puto árbol. Este es un trader, ¿no? ¿O qué es esta madre, güey? Repair vehículo. Vehículo locket. Ok, bueno. Aparentemente esta madre es de alguien. Y creo que puedo crear un helicóptero como en Taviana. Ahorita vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a ver. Déjenme checar. Déjenme meter a los putos árboles. Porque no quiero quedarme aquí a campo abierto creando el puto helicóptercito. Y vaya a valer cabeza de enano, ¿no? Cabeza de enano con pinches patas bien peludas y dedos pequeños gordos. Ok, ok. Aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Ok, vamos a ver. Sirve de que mi mono descansa. Mi monita descansa un poquito porque anda cansadita. A ver. Checamos el inventario. Y creo que es por medio de esta madre. Deploy a ATV. Deploy a Little Bird. What the fuck, güey? ¿Puedo crear un Little Bird? ¿Qué es un Little Bird? El mapa. A ver, a ver, a ver. ¿Me encuentro? Ok. Oh, lo malo es que aquí no puedes seleccionar. Pero bueno, vamos a ver las coordenadas. 2.80. Vamos a hacer acá zoom. Este, 2.80. What the fuck, güey? Noventa y cuatro. Ok, ok. Cero cincuenta y siete. Ciento veintiséis. Cero cincuenta y siete. Aquí estamos. Cero cincuenta y siete. Eh, ciento veintiséis. Uno, dos, seis, güey. What the fuck? ¿Dónde verga es eso, güey? ¿Por qué no me más? Ok, a ver, a ver, a ver. Estoy leyendo lo mal, güey. Cero cincuenta y siete. Cero cincuenta y siete. A menos que sea arriba, ¿no? Cero cincuenta y siete. No recuerdo, güey. No estoy acostumbrado a esta mamada, güey. Cero cincuenta y siete. Eh, ciento veintiséis. No entiendo, güey. O sea, debo de estar. Ok, Cherno estaba aquí. Vamos a ubicarnos. ¿Dónde está Cherno, güey? Cherno, no. Cherno está casi acá abajo, güey. Aquí está. Cherno Gorsk. Ok, a ciento veintiséis. ¿O será veintiséis? ¿Acaso? Es que tiene un número de más, güey. What the fuck? Qué extraño. Bueno, vamos a hacerle zoom. Ok, a cero cincuenta y siete. Debe estar aquí. Cero cincuenta y siete. Por aquí. Esto parece más, más. Tropenso, ¿no? Por aquí subí. Estoy ubicándome, güey. A mí yo la neta, el GPS a mí nunca se me ha dado esta mamada. Aunque fuera el del lado primero, pues debería de ser acá abajo. A ver si concuerda. No, güey. Ya está muy abajo, ¿no? Está muy abajo, ¿no? Es más arriba. No creo que he llegado hasta acá arriba. De hecho, no he pasado ni siquiera ese puto lugar, güey. No, aquí ya estaría llegando pura verga el Erfiel. No, no, no. Sí estamos bien. Es cero cincuenta y siete. Y es uno, dos, seis, güey. Lo que no entiendes es por qué sale esa mamada. Ciento veintiséis. ¿A poco llega hasta el cien, güey? Pura verga si llega hasta el cien. Ah, no, no. Sí, 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 sí. Vamos bien. Aquí, ciento veintiséis. Aquí estoy, güey. Ciento veintiséis. Cincuenta y siete. Aquí estoy más o menos. No, güey. Aquí estoy, güey. Güey, aquí sale que estoy, güey. ¡Qué puta madre, güey! ¡Me troleó esta madre, güey! Ok, güey. ¡Qué mamada, güey! ¡Me troleó! Bueno, de todas maneras quería ubicarme, ¿no? Más o menos. La mamada. Ok, bueno. Ya sabemos dónde estamos. Vámonos a la verga. Vamos a crear primero esa mamada. Ya ven, cuando uno no pone atención a algo que es tan sencillo. Por eso a veces es necesario, cabrón. Leer, güey. O sea, detenerse. Yo por estar poniéndole más atención al pinche. La verdad es que no estaba mirando el mapa. Yo estaba mirando las coordenadas. Y por eso no miraba esa madre. Pero, digo, si fue un error, es mío. Güey, les estaba diciendo, cabrón. Estaba pensándolo otra vez que, en realidad, este pedo del apocalipsis zombie. Ya ven que en las películas usualmente, este, ponen las... Hacen como referencia a lo que son las... A ver, ¿sí puedo o no? Ah, lo puedo crear, güey. Aguanta, es que salió otra mamada ahí. Deje que se quite, güey. Brandon Waskillet. No sé qué mamada. Se ocupó partes. Ah, a lo mejor lo que el vato estaba buscando era esas pendejadas, las partes. Y yo las tiré a la verga. Mission one more. ¿Qué? What the fuck? Mission one more. No sé qué verga. Necesito algo más para asemblar, güey. Vale, pa' pura verga, güey. Bueno, vamos a seguirnos sobre este trayecto. A ver, aguanten. Ahora sí, déjenme ver el mapa. Estoy aquí. Este, voy a llegar aquí a una termoeléctrica. Subo la carretera principal. Oh, puedo... No. Sí, seguir esa carretera, güey. Vámonos. Vámonos, nene. Les estaba diciendo, cabrón. Este pedo del apocalipsis zombie, ¿sí se han dado cuenta que usualmente cuando, por ejemplo, en la película de Resident Evil ponen como ejemplo las calles de Estados Unidos y que los zombies se meten, güey, y pues no hay defensa, no hay barreras, no hay pinches ¿Cómo se dice, güey? ¿Cómo se llama esta madre, güey? Cerca o muro, cabrón. Y obviamente, pues la humanidad termina siendo exterminada por los putos zombies porque, pues, las casas únicamente tienen ventanas y la puerta da básicamente a la calle. Pero yo me estaba poniendo a pensar, cabrón. Verga. Yo creo que aquí en México al menos no sucedería nada o al menos duraríamos un poquito más porque, cabrón, todas las putas casas a mi alrededor donde vivo yo, inclusive la mía, cabrón, tenemos una pinche pared con cerca y cagadero y medio, güey. De hecho, mi casa está toda enrejada, cabrón. O sea, tiene... Por ejemplo, en mi casa hubo un tiempo cuando recién empezamos a vivir aquí que ya tenemos mucho tiempo viviendo en esta colonia. Yo tengo, pues, ¿qué? ¿28 años tengo viviendo en esta colonia? Entonces, este... Y mis papás tienen todavía más tiempo en esta colonia viviendo. Entonces, hagan de cuenta que cuando me cambié a vivir a esta casa en la cual vivo hoy en día, al comienzo se metieron a robar como varias ocasiones. Ya les había comentado, ¿no? Se habían metido a robar como varias ocasiones. Y, bueno, a partir de eso decidimos poner reja en la casa, ¿no? Pues, obviamente, en todas las ventanas. Y, bueno, la puerta que da al patio... O sea, la puerta de enfrente que da al patio y la puerta de atrás que da al patio porque tenemos patio enfrente y atrás, este... Tienen reja también. Y, obviamente, quitando esa puerta de reja, tenemos la puerta que ya da, como quien dice, a la casa, ¿no? Bueno, el caso es de que, además de eso, mi casa tiene una pared, cabrón, bastante alta que no hay manera, güey, de cruzar la pinche pared. O sea, así nomás subiéndote la pata. Además de eso, cabrón, todavía tiene una cerca arriba de esa pared, cabrón. Entonces, creo yo, güey, que mi casa estaría bastante viable para poder sobrevivir en un Apocalypse of Zombie. Así que me pregunto yo, ¿ustedes, su casa, cómo está, cabrón? Digo, los que viven en vecindad ya mamaron, güey, la neta. Los que viven en vecindad ya mamaron porque usualmente la vecindad, pues, tiene el portón, ¿no? El que es para que puedan entrar a los apartamentos o a la vecindad, cabrón. Y fuera de ahí, la puerta, pues, ya da a lo que es, este... A la parte de donde la gente transita, ¿no? Así que creo yo... Oye, último llora en este lugar. ¿Escuché disparos? Oh, es que aquí hay una ciudad, cabrón. Solamente espero poder encontrar metales o esas mamadas para poder construir mi Little Bird e irme a la verga al Airfield. Que en el Airfield también no dudo que vaya a estar culero. No entiendo por qué el pinche mono ese que maté, güey, en la estación de bomberos duró tanto. ¿What the fuck es esto, güey? ¿Es una madre de lutear? Full barrel empty, güey. Como que aquí puede sacar gasolina, güey. Una mamada, sí. Hay algo tirado. ¿Qué es esto? Una soda. De hecho, me voy a chingar la soda, ¿eh? Porque el mono ya está mamando. La monita ya está chingando a su madre. Está haciendo un ruido un poco extraño. No sé si está excitada por escucharme. O la verdad es que sí tiene sed. Bueno, les estaba diciendo. Los que viven en vecindad es que hay seguro que ya mamaron, güey. Se los va a cargar el pinche clown masculero, güey. Con la cara bien blanca. Es más, ya se los cargó el puto Ronald McDonald, güey. Pero, al menos yo mi casa, les puedo decir. Mi casa está bien protegida para que, en dado caso, un apocalipsis zombie. No haya ningún pedo, güey. O sea, estoy libre de esa madre. Pero, sí. La mamada que ponen en las películas. ¿También en qué otra película? Me parece que hay una película en la cual la gente se vuelve caníbales. Que se llama Long Road o algo así. Se llama la película. Es donde un cabrón va con un niño. Y, obviamente, pues, intentan conseguir más gente que se les una para tratar de sobre... Estoy seguro si lo que escucho son disparos o, de repente, son mis pisadas. No puedo diferenciarlo porque, como estoy hablando y voy corriendo, mi voz opaca ese sonido de vez en cuando. Me confunde un poco. Bueno, voy a subir sobre esta carretera. Oye, esta carretera ya topó aquí, cabrón. Ahorita voy a ver dónde estoy ubicado. Ah, yo creo que es este pedo, güey. Me muestra dónde estoy en el mapa por el GPS. O sea, no es necesariamente que sea una función del servidor, ¿eh? A ver. Me está yendo mucho a la verga, ¿eh? ¿Puedo cruzar? No, no, no. Voy a ir hacia acá arriba. ¿Puedo marcar? Ok, sí, perfecto. Oh, al bueno. Al menos son esos pinches map. Son esos servidores en los cuales puedes marcar hacia dónde ir, güey. Voy a ir aquí. 900 metritos, ¿no? Este, les digo. Esa película en la que se llama Long Road. En la cual es un cabrón que va con un niño. Que no recuerdo si es su hijo o es un niño con el cual... Sí, creo que es su hijo, cabrón. Es un papá y un niño. Y andan buscando gente con la cual, este, ser amistades, ¿no? Pero, por alguna razón, los cabrones dan con una casa en la cual la gente ya es caníbal, güey. Pero la idea no es tanto que sean zombies la gente, sino que... Porque en esa película no hay zombies, sino más que nada la gente se vuelve caníbal. Porque, no sé, güey. Hay una pandemia o no sé qué mamá hay en la película. Hace mucho tiempo que la miré. Entonces, el pedo es de que, obviamente, cuando ven niños, güey. Pues, los caníbales tienden a quererlos agarrar primero. Porque se supone que los niños tienen la carne más blandita. Bueno, esa es la ideología dentro de la película. La verdad es que yo no sé, cabrón. Porque no soy un puto caníbal. Y en mi puta vida he comido un ser humano, ¿verdad, güey? Pero, les digo. Supuestamente esa es la ideología en la película. Por lo cual, pues, la mayoría de la gente pone a... ¿Qué es eso, güey? Carga, güey. Alguien estaba construyendo ahí, güey. Puede que haya alguien aquí cerca, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Entonces, este... Pero la mayoría de la escenografía que muestran en esa película son casas en las cuales la puerta principal da lo que es la banqueta allá. O sea, si alguien se quisiera meter, es cuestión de que llegue y le da una puta patada a la puerta y la tumba a la verga. Obviamente, allá en Estados Unidos las puertas, de alguna manera, están... Tiene unos estándares distintos a los de México, ¿no? El cual la puerta, pues, tiene que estar... Tiene que resistir cierta fuerza y un golpe y ex mamá, ¿no? Pero independientemente, o sea, están menos protegidas que muchas de las viviendas que he visto aquí en México, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, ustedes han visto, güey. Ni siquiera ocupas un pinche... De hecho, si se necesita un permiso para poder construir, es lo ideal, ¿no? Que cuando vas a construir una casa en tu propiedad, tienes que pedir un permiso y tiene que ir protección civil para ver que no es una zona de riesgo y que el muro que vas a levantar no esté demasiado alto que vaya a terminar afectando a tu vecino y mamá de inmedia, ¿no? Pero, obviamente, ustedes saben que en México les vale tres kilómetros de cabeza y si el hijo de su puta madre quiere hacer un pinche muro como cinco metros de gordo, güey, ¡lo va a hacer, cabrón! O sea, ese es el pedo, ¿no? Y allá en Estados Unidos, ¿no? Creo que en Estados Unidos no he visto... La mayoría de las casas son hechas de... De material, ¿cómo se llama? Ese que ya vienden pre-hecho, ¿no? El cual son... Voy por esta dirección porque igual voy a topar a la carretera, que es igual a lo que quiero llegar, ¿no? Este... Les digo, la mayoría de las casas allá en Estados Unidos son, por ejemplo, de esa madre de yeso, güey, laminado y ese tipo de mamadas que... Llega un pinche huracán, un pinche terremoto y le dan su puta madre a la casa. Es por eso que se hace un cagadero cuando hay un huracán o un diluvio o alguna mamada así, ¿no? Pero acá en México, pues bueno, lo que pasa es que porque mucha gente cuando construye, construye y las pinches casas duran un verbo de tiempo y obviamente aquí el pedo en México es el suelo, ¿no? Ese es el pedo, el suelo, cabrón. Que construyen en lugares bien culeros, en pinches montes o pendejadas así. Entonces, obviamente, cuando llueve... What the fuck, mira un güey que va con el... ¿Es un zombie o es...? Ok. Mira un cabrón correr, ¿eh? Me dio la impresión de mirar un cabrón correr, güey. Entonces, les digo, el problema aquí en México es ese, ¿no? Es la pinche tierra, güey. Construyen en la pinche monte, güey, donde les puta plazca. Ni siquiera se ponen a pensar en eso. Entonces, cuando llueve, pues vale verga la casa completa porque se hace un deslavado de tierra a la verga, ¿no? Y, o sea, y además las carreteras están hechas mierda. Ustedes saben, están hechas mierda las putas carreteras, ¿no? Pero, les digo, al menos en México creo que sobreviviríamos un poquito más. Y me imagino que para Sudamérica y gran parte de Latinoamérica las casas son así, ¿no? Que tienen mucha construcción de pinche cemento con colado y la verga y pinches barras de metal y su puta madre. Entonces, cuando vienen los zombies, nomás los vamos a dar ahí por la puta ventana y estar mamando el palo. Pero, ni de pedo se van a meter a la casa. Así que, yo creo que en ese aspecto nos debemos de sentir, cabrón, este, pues, en la gloria, ¿no? El hecho de que en un caso de un apocalipsis zombie nos van a pelar todo el chile los putos zombies, güey. El único pedo es que no hay tantos pinkies. Bueno, si hay un vergo de oxos, ahorita que lo pienso, güey. El único pedo es de que, pues, en dado caso que quisiéramos salir de la casa, no la vamos a pelar porque... Yo sé que mucha gente aquí en México cuenta con armas ilegalmente, se podría decir. Pero, digo, no la vamos a pelar porque no es como que la mayoría de la población tenga armas como en Estados Unidos que pueden tener un arma para defenderse. Y en dado caso de un pinche apocalipsis, ahí sí nos chingan, ellos sí tienen armas. Aunque, a lo mejor, güey, en un dado caso de esos, la gente de Estados Unidos se viene a México y no se quieren aprovechar de las putas casas, ¿no? Y nos violan, güey. Güey, ¿por qué tengo que sacar el tema a violar, no? Bueno, yo creo que aquí voy a dejar este episodio. La verdad es que esperaba llegar un poquito más lejos. Pero, bueno, me la pasé caminando. Este, hubo dos que tres ahí, acciones, hubo dos que triquis. No quiero hacer un gameplay demasiado largo. Pero, pues, también no quería dejarlo sin gameplay en el día. Que, la verdad, ya con lo que traigo vale la pena. Mi meta en el próximo episodio es definitivamente llegar al EP. Obviamente, si termino este episodio todavía vivo, porque no saben lo que puede suceder. ¿Qué tal si un hijo de su puta madre se baja del árbol y me mata? Ustedes nunca saben qué puede pasar. Así que, creo yo que así estará bien. Por lo tanto, yo seguiré en mi camino. Y nos veremos en un próximo episodio, ¿no? Así que, no se les olvide decirme en los comentarios cómo están sus casas, cabrón. ¿Ustedes creen que sobrevivirían a un pinche apocalipsis zombie? Es decir, que no se les metan a su casa. O simplemente me dicen, ¿sabes qué? La neta, mi casa valdría para pura cabeza de enano chuelto. Así que, ya saben, no se les olvide darle me gusta, agregar los favoritos, suscribirse al canal. Y, pues, nos estamos viendo. Rayo.